¿Qué es lo que se celebraba cuando se celebraban las Pascuas? En la antigüedad. La Pascua Judía es el momento importante y era la fiesta más importante de todo el pueblo de Israel. La Pascua Judía es el hecho fundante de todo el pueblo de Israel donde adquiere su identidad. Y eso tenemos que ubicarlo dentro del contexto en que el pueblo de Israel o los israelitas estaban siendo esclavizados por el poder del faraón en Egipto. Entonces, en esa situación sucede este hecho salvífico, también con un trasfondo político, en el cual Dios interviene, escucha el clamor de la gente que estaba sufriendo y decide liberarlos de esa opresión. Pascua justamente significa el pasaje, el pasar de un estado a otro, de una situación a otra. Es el Peshach. Y en realidad no podemos comprender cabalmente el Antiguo Testamento sin ese hecho del éxodo, donde el pueblo justamente cruza el Mar Rojo saliendo de la esclavitud hacia la libertad y camino a la tierra prometida. En realidad, debemos decir que la Pascua Judía es el resultado de todo un proceso, una evolución de otras celebraciones que ya existían antes. Antes de que el pueblo haya estado conformado como el pueblo elegido de Dios o el pueblo de Israel. O sea, las tribus, que eran generalmente nómadas, celebraban sus fiestas con rituales que representaban el pasaje a una nueva vida. O sea, después del invierno, venía la primavera, donde había pasto para los animales y donde se cosechaban los cereales. Y eso llevaba a que la gente entonces se reunía para agradecer a Dios y para ofrecer sus sacrificios. Entonces, estas distintas celebraciones se fueron conjugando, se fueron enriqueciendo, fueron llenándose de sentido con el paso del tiempo. Y es en medio de esta celebración en la cual sucede la Pascua Judía, donde los israelitas se preparaban para celebrarla y es donde Dios justamente interviene con su poder para liberarlos de la opresión en Egipto. Mario, ¿y esto continuó siendo así hasta la resurrección de Jesús? Exactamente. Para el pueblo judío tiene aún hoy ese significado. El mensaje central de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en todas sus formas. Entonces, en tiempos de Jesús, Jesús también como judío y junto a todo... Celebraba las Pascuas. Exactamente. La Pascua cristiana sucede dentro de ese contexto de la Pascua Judía, donde toda la fiesta y toda la celebración ocurrían en Jerusalén y en el Templo de Jerusalén. Y hacia allí también fue Jesús con sus amigos, sus discípulos y toda la población para recordar ese hecho salvífico de Dios. Y es allí donde sucede también la última cena, la aprehensión de Jesús, el juicio, la condena, todo esto que sucede alrededor de esa Pascua Judía. ¿Y en la actualidad la Pascua Judía sigue teniendo el mismo sentido en aquellos tiempos o también ahora celebran la Pascua de Resurrección? No. Para los pueblos judíos o toda la población, la religión judía, la Pascua sigue teniendo ese mismo trasfondo. Por eso dije al principio, es un hecho fundante, porque les adquiere y les da la identidad como pueblo elegido de Dios, por un lado, y por el otro lado, ellos aprenden a conocer a ese Dios, que es un Dios que escucha el clamor de su gente y es un Dios que libera de todo tipo de esclavitud y de todo aquello que denigra la vida del ser humano. Entonces, eso lo podemos leer a lo largo de todos los libros, especialmente del Antiguo Testamento. Cuando dice, bueno, cuando tus hijos te pregunten qué significa este ritual, qué significa esto que estamos haciendo, les tendrás que enseñar a tus hijos. Esto lo hacemos en memoria de ese Dios liberador que nos salvó de Egipto.